Desde la adquisición de los hospitales móviles ya se hubiesen tomado las acciones legales pertinentes, asegura este abogado. El tiempo transcurrido es más que suficiente para que se hubiesen tomado las acciones civiles y penales que son necesarias para dar alguna satisfacción al pueblo hondureño. Evidentemente se está protegiendo a alguien, evidentemente se le está dando largas al asunto. Y creemos que hasta este momento no se visualiza en el corto plazo que ni el pueblo ni el Estado van a ser defendidos adecuadamente por las autoridades a las cuales corresponde hacer este trabajo. Si no hay informes emitidos por Invesh de los incumplimientos de estos contratos, la Procuraduría General nunca podrá investigar, cuestionan dirigentes empresariales. El cumplimiento del contrato implica un montón de situaciones. En primer lugar eran hospitales que estaban previstos para venir en determinado tiempo y no se cumplió con esa condición. Posteriormente hubieron algunos temas también en cuanto a la recepción de estos hospitales modulares o móviles, como se le llame, y tampoco se ha cumplido. Entonces estos son algunos elementos que nosotros consideramos que ya la Junta Interventora tuvo que haber informado a las autoridades pertinentes, en este caso tanto al Tribunal Superior de Cuentas como a la Procuraduría General de la República. Hay elementos importantes también que se derivan de lo que es el informe que ha venido desarrollando el Tribunal Superior de Cuentas, que podrían servir a la Procuraduría, pero es necesario de que se inste a esta institución para que pueda ejercer las acciones a nivel internacional, también demandando el cumplimiento o el resarcimiento de daños, en este caso al Estado de Honduras, por el tema del contrato de la compra de los hospitales móviles. Actuar y dejar de lado tanto misterio, pide este analista. Lo adecuado de esa inversión, si esa fue la inversión adecuada que el gobierno de Honduras debió haber hecho en relación con el enfrentamiento a la pandemia. En este caso, si esos dineros no pudieron haberse invertido de otra manera mejor. Sin embargo, se hizo esa decisión. Esa decisión ha sido realmente señalada por diferentes rectores por presentar diferentes irregularidades. La gente se pregunta es que después de tanto tiempo, la mayor parte de esos hospitales, pues no están todavía en pleno funcionamiento. Entonces, esas son las preguntas que hay que dar que contestar, pero parece ser que esto fuera como un secreto que nadie quiere realmente decir qué es exactamente lo que pasó. Proceder legalmente contra el contratista Axel López solicita en diversos sectores. Esto eleva muchas alarmas porque se está cobrando, además de un contrato que el pueblo hondureño desconoce, que fue realizado violentando los estándares internacionales y normativa en el marco de compras y adquisiciones del Estado, vemos que el abogado que debería defender los intereses del colectivo, es decir, del pueblo hondureño, pues no está reaccionando. Esperamos un informe para que haya una investigación directa contra Axel López por parte de la Procuraduría General de la República. Aparte que a casi 10 meses de adquiridos los hospitales móviles, 5 a 1 están en funcionamiento. El contratista Axel López está cobrando 37.5 millones de lempiras por el flete de los contenedores que transportaron dichos hospitales. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo.